hola solo moteros estamos en la isla de man ya sabéis la sede del mítico tourist trophy esta carrera única fantástica que se celebra una vez al año que todo el mundo conoce que se celebra desde 1907 pero no estamos aquí no por la carrera no producto estrofi sino por los neumáticos estos neumáticos que son los metzeler rotec 02 es nuevo neumático es un neumático es por turismo está pensado para carretera para motos de todo tipo de carretera de naked sports de trail asfáltica sportover y es una goma que totalmente nueva con un nuevo compuesto es bi compuesta con un perfil y con esto la marca alemana que busca un abanico muy amplio de todo tipo de motos para carreteras también deportivas que buscas temático también que ofrece es una goma con un perfil tranquilo no busca ser un neumático muy rápido muy deportivo no es un termino un neumático de circuito es un neumático es sobre todo preciso estas gomas buscan precisión y estabilidad y es lo que hemos más hemos notado en este trabajo como he hecho tanto para la mañana como para la tarde todo tipo de carteras aquí en la isla de man hay todo tipo de carreteras desde carreteras muy bacheadas muy rotas estrechas rápidas hemos hecho la por la tarde la zona del torres trofi la zona de la montaña que es muy rápida y siempre hemos notado mucha precisión es un neumático también bastante confortable absorbe bien las irregularidades no hace mucho ruido es un neumático poco rumoroso pero destacaremos sobre todo la precisión la estabilidad que tiene este neumático estaba mojado toda la rota que hemos hecho estaba en el asiento mojado ayer llovió mucho y ha hecho mucha niebla en todas partes siempre había mucha humedad incluso barro en algunas zonas e incluso en estas condiciones ha demostrado tener un buen agarre no hemos notado ninguna deriva incluso yendo muy rápido frena bien se establece en la frenada no hemos podido probarlo en seco ha sido una pena pero bueno las condiciones son las que son el terreno estaba realmente pues todavía ha estado mojado siempre pero dada la buena impresión de un neumático que parece muy seguro para todo tipo de moto para cartera nos parece perfecto y posiblemente va a ser unos booms de la marca alemana